Un joven de 22 años terminó ante la justicia por el caso. El hecho tuvo lugar en la ruta número 56, a la altura del kilómetro 14. En el establecimiento se constató la falta de gasoil del tanque de combustible de un tractor. Tras las averiguaciones realizadas por parte de personal perteneciente a la seccional novena en la subcomisaría de San Gabriel, se logró dar con el autor del hecho. Sometido ante la justicia competente, el pasado día 12 de marzo, resultó con la imposición de medidas sustitutivas por el término de 90 días.